Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna contra Necaxa, horario, alineaciones, probables y dónde ver el partido de la Liga MX. El Club Santos Laguna se recibirá la visita de los Rayos del Necaxa en el TSM de la Comarca Lagunera este domingo a las 19 horas en el Tiempo del Centro de México. Para disputar el partido correspondiente a la jornada 6 del torneo Apertura 2024, encuentro que podrás ver a través de las pantallas de VIX. Los guerreros siguen de capa caída en este arranque de temporada y suman 5, poco más de 5 meses sin victoria bajo las riendas de Nacho Ambriz, lo que pone en riesgo en el cargo para lo que resta de este torneo. Apenas dos unidades de 15 disputadas tienen sumergidos en el fondo de la clasificación a los guerreros, por lo que cada vez se ve más complicado meterse a la liguilla de manera directa, apostando solamente a resurgir para pelear por un boleto al play-in. Por su parte, el equipo dirigido por Fentanés suma 7 puntos, producto de dos triunfos, un empate y dos derrotas, aún muy lejos de mostrar el rendimiento esperado por la afición hidrocálida, la cual se ilusionó con el torneo que firmaron en el semestre anterior. Alineaciones probables del Santos contra Necaxa, Santos, Acevedo, Amiones, Santa María, Pérez, Sánchez, Medina, Sordo, Naveda, Gutiérrez, Carrillo, Lozano y Villalba, Necaxa, Usain, Mayorga, Oliveiros, Montes, Martínez, Palavecino, Andrada, Monreal, Paradela, Jurado y Cambindo. La jornada 6 de la apertura 2024 nos trae las emociones del Santos Laguna contra Necaxa, por lo que Fox Sports te decimos dónde podrá sintonizar cada momento del encuentro. Hasta el momento, solo Necaxa se encuentra en el último puesto del play-in, por lo que busca seguir escalando puestos en la búsqueda del pase directo a la liquilla, mientras que Santos Laguna busca salir de los últimos puestos de la tabla general. Los guerreros dirigidos por Ignacio Ambriz atraviesan un momento complicado con solo dos unidades, se encuentran en la zona baja de la clasificación. La ausencia de José Juan Macías, una de las figuras del equipo, se ha sentido en el ataque lagunero. Por su parte, los rayos del Necaxa, bajo el mando de Eduardo Fentanés, tampoco han logrado encontrar la regularidad esperada. A pesar de contar con jugadores como Diver y Cambindo, el equipo no ha podido consolidarse en la parte alta de la tabla. Santos Laguna enfrentará al equipo de Eduardo Fentanés, quien fue el entrenador de Santos y conoce a algunos de sus jugadores cuando formó parte del cuadro en 2022. El papel de Fentanés llegó a su fin en el clausura 2023, cuando los guerreros quedaron en la posición 19 de la tabla general. Este encuentro es crucial para las aspiraciones de Santos, que necesita recuperar terreno en la tabla y mejorar su rendimiento de cara a la mitad del torneo. Suman seis jornadas que han mostrado un equipo sin dirección. La afición espera un partido intenso, donde los guerreros buscarán reivindicarse ante su público, aprovechando la localía en el Estadio Corona. El duelo contra Necaxa no solo es una oportunidad para sumar puntos, sino también para demostrar que el equipo tiene la capacidad de competir en los puestos altos del torneo. Buena victoria podría marcar el inicio de una racha positiva para el equipo lagunero, además de asegurar la plaza para Nacho Ambriz, que ha sido muy criticado durante su gestión por no poder levantar al equipo. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.